Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien, yo la verdad que mejor, como ya me lo podréis notar, y que muchísimas gracias por cada uno de vuestros comentarios diciéndome que me es mejor y demás, que de verdad que les agradezco. Y bueno, el vídeo que os sigo hoy es muy pedido por muchas de ustedes, y es que muchas veces cuando salía sin con el pelo y demás, me preguntaba es que cómo me lo hacía. Yo la verdad, como estoy de colorado, aunque creo que me voy a detener de morir o castaño claro, no sé, si queréis saber fotos y demás, pasadlo por mi nacho, preguntadme, o paso fotos, a ver qué tal, si me veo mejor rubio o moreno, porque no sé, la recoloración como mata el pelo, pues no sé, me lo noto ya, me gusta, pero no sé, al rey me están haciendo esta peli de mano, pero no sé, como que quiero ya que mi pelo sea natural y que esté bien, bueno, correcto. Y muchas veces después, es que me habéis preguntado cómo lo hago, yo pues la verdad no me aplico calor, ni nada, pues porque, no sé, es mal tratar el pelo y demás. Entonces yo solamente me lo hago con dos trenzas, me lo hago de rey, digamos que, ahora mismo lo vais a ver, porque os voy a dejar el vídeo de cómo se hace, y deciros que yo me lo hago con el pelo, me lo hago el pelo, me lo dejo que se me seca al aire libre, pero cuando me hago las trenzas me lo hago un poco como cuando el pelo está húmedo, pero no mojado, sino ya está bastante chiquito, pero me lo hago así porque me acocho con ella y así no me acocho con el pelo mojado y también como es malo tenerlo muy húmedo, pues me ha costado más o menos esto, ni muy mojado ni es seco del todo. Y así pues no te da nada tampoco el pelo y no duermes con el pelo mojado. Y nada, que os dejo con el vídeo que si no me estoy enredando mucho. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!